Gracias, buenas tardes. Barranca Bermeca amaneció hoy con el 81,5% de los pacientes recuperados del COVID-19. Para las autoridades es una cifra alentadora, por supuesto. Sin embargo, las de los contagios no dejan de preocupar, teniendo en cuenta que hoy el distrito amaneció con 87 nuevos ciudadanos que salieron positivos con el COVID-19. Entre estos 87 ciudadanos, pues también fallecen tres pacientes de COVID-19, entre ellos dos mujeres y un hombre. Y es que precisamente para detectar a tiempo estos contagios y saber cuál es el comportamiento de la pandemia en esta zona del Magdalena Medio, pues la Secretaría de Salud Distrital continúa adelantando la estrategia PRAS en diferentes sectores. Este miércoles estuvo allí en la Plaza de Mercado Torcoroma, donde se realizaron 94 pruebas en este centro de abastecimiento, uno de los más importantes del distrito. Agradecerle a toda la comunidad del barrio Torcoroma, que estuvo muy atenta a la práctica de pruebas y abrirnos sus casas para poder llegar con esta estrategia tan importante para poder contener los focos de contagio en nuestros distritos. Tomamos 1.109 muestras en el barrio Torcoroma. Hoy la estrategia PRAS estará recorriendo el barrio Galán. En este sector se estarán adelantando las respectivas pruebas. Recordemos que la Secretaría Distrital de Salud ha dicho que los sectores para realizar esta estrategia se escogen de acuerdo al comportamiento del virus en esta zona del Magdalena Medio. Y pues bueno, recordemos que la Comuna 2 es uno de los que más casos activos de COVID-19 tiene. Para terminar, les cuento que en las últimas horas también la Gobernación de Santander oficializó que el Secretario de Salud de Santander, Javier Alfonso Villamizar, ha salido positivo con COVID-19. Recordemos que este miércoles también resultaron positivos el Gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, junto al Alcalde de Bucaramanga. Estaremos atentos al desarrollo de la información y por supuesto a las cifras y el comportamiento de la pandemia en Barranca Bermeca. Este es un informe de Neila Cosio para Enlace Noticias. Muy buenas tardes.